Solo quería hacerte saber que quizás no es la mejor forma, pero... Que de la misma forma que yo respete tu primera idea, espero que tú también respetes que... Que esta vez soy yo el que quiero irme y que... Solo espero que puedas reconocer y encontrarte algún día contigo misma. Y que reconozca una sola cosa, que yo soy el único que te ama. Adiós. Adiós. Yo me fui, lejos de ti, a ver lo que lloré, pero... Llegué, solo quise antes de marchar decirte que algún día volveré a amar. Y si hasta ese día he de llorar, no sabrás de mí, te lo puedo asegurar. Y si algún día las cosas andan mal, si necesitas un hombro donde llorar, podrás llamar. Quizás querrás que regrese y será tarde ya. Será tarde ya. Quizás querrás que regrese y será tarde ya. Quizás querrás que regrese y será tarde ya. Adiós, yo me fui, lejos de ti, nada de lo que lloré, pero llegué Solo quise antes de marchar decirte que algún día volveré a amar Y si hasta ese día he de llorar, no sabrás de mí, te lo puedo asegurar Y si algún día las cosas andan mal y necesitas un hombro donde llorar Podrás llamar, quizás querrás que regrese y será tarde ya Quizás querrás que regrese y será tarde ya Y yo reconozco una cosa Quizás pasará el tiempo Y yo no encuentro con quien compartir Pero seguiré luchando Pero a esta guerra tuya y mía Ya no le puedo decir más que sí Seguire mi camino, sigue estudiando Adiós Será tarde ya 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 Aliel Adiós 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 Gracias por ver el video.